Cuando crecí, solo había como 15 a 10 personas en una pequeña isla. Aquí en Valle Roja hay 20 casas, 20 casas que viven 90 personas. Tengo ahora 24 años, trabajo aquí como maestra de kinder, en esta comunidad. Acá en Panamá lo conocemos como jardín de infancia. Mi etnia es muy tímida, es muy tímida y muy pocos logran ser profesionales. Las maestras son las claves de comunidades como esta. Estudié cuatro años en la universidad para obtener mi licenciatura en maestra. En realidad, cuando tenía clase, siempre viajaba un día antes de acá, desde Valle Roja a la isla. Es como 24 horas para estudiar o llegar a Bocas. No había, era muy difícil. Es que los padres aquí no tienen esas opciones para mandar a sus hijos al colegio porque no tiene ese recurso de transporte y seguro. Nuestro de dos años se abrió las puertas cuando llegó esta organización a esta comunidad a remodelar o a construir y a dar una esperanza a esta comunidad. Cuando empecé en esta experiencia con esta organización, sueño que todos mis niños que pasen por mí van a ser alguien, van a ser alguien y sueño con eso. Dora y ella es una niña muy, muy tierna. Es una niña que sueña con muchas cosas. Pues es esa que esa niña va a llegar lejos. Solo que no hay que negarle las oportunidades. Dora solo vive con su mamá y sus hermanitas. Las condiciones de la niña es difícil por simple hecho que no tienen a sus padres. La diferencia de mi etnia es difícil en los hombres. Porque los hombres tienen una mentalidad que las mujeres llevan todo el cargo, o sea, todo el mando. Ellos solamente hacen los niños. Hacen los niños y hacen los niños, más nada. También cuando empecé a trabajar, me propuse esa mentalidad en los niños. Cambiarle esa mentalidad. Entonces estamos tratando de cambiar a que los niños sean más sensatos, más conscientes, que las niñas son importantes como ellos. Porque si ahora cambio esos niños a esa mentalidad, a unos 10, 15 años, esos niños, siendo los pilares de esto acá, ellos van a cambiar aún más. Las condiciones de la niña 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 de la niña. Gracias.